Un joven, otra información, un joven de 23 años llegó anoche, un joven herido de bala en el Hospital del Trauma. En principio son los intervinientes, lo de la Comisaría 21 Metropolitana, supuestamente vienen de la Favela I. Favela I, y favela sabemos, que viene del Brasil, del Río de Janeiro, en donde en la favela no ingresaban policía, allí se escondían los delincuentes armados, tiene su propia ley dentro de la favela, y acá también a ese barrio, estamos hablando de barrio obrero, una zona de barrio obrero entre 26 proyectadas de Estados Unidos, más o menos aproximadamente, que le llaman Favela Ibra. Favela porque por la construcción entidad, también de las casas, pues bien arriba, tiene que ir por los pasillos para ingresar, y supuestamente de allí, el muchacho es de allí, y que se produjo el impacto. Ellos, los oficiales de intervinientes, dijeron que poco colaboran los testigos, no quiere decir absolutamente nada, al principio se habló de que era algo pasional, después ya salía con otros temas, porque fue llevada a esta persona con otros amigos dentro de la patrullera. Entonces le preguntamos a ellos, el cuasco, es un tema amoroso, del desentendido nos quieren contar cosas, nos quieren soltar mucho con relación a este tema. Lo claro y lo concreto es que esa persona herida está siendo internada, tuvo problemas, incluso hasta ingresó la bala por el riñón, y se fue sometido a cirugía, esta persona está en estado delicado. Y lo que sabemos es que el herido fue identificado como Osvaldo Mármol González, y tiene denuncia por violencia doméstica, violencia familiar, esta persona que fue ingresada con herida de bala. Francisco Caballero, oficial de policía, ¿por qué hablamos con él? Porque el herido fue auxiliado en una patrullera, de vuelta tipo ambulancia, rápidamente tuvieron que traerle para no esperar, porque muchas veces a la noche esperan mucho la llegada de la ambulancia, y como tenía herida de bala, tenían que traerle con urgencia, y lo trajeron en la patrullera de la policía. Francisco Caballero. La víctima tiene un impacto de herida a la altura de la espalda. ¿Herida de bala? Herida de bala, presumiblemente. ¿En qué circunstancias se sabe algo? No sabía decirle, ahora vamos a recabrar más a todos, ya que de inmediato auxilia más a la víctima. ¿Dónde encontraron? Vecinos nos avisaron, 26 proyectos de Estados Unidos. ¿26 proyectos de Estados Unidos? ¿Qué dijeron los vecinos, por lo menos el aviso que ustedes recibieron? Es que recibieron un impacto de bala, no se sabe las circunstancias todavía. Ahora vamos a recabrar más datos. ¿La persona que está en los trajes tienen que ver? Son amigos de la víctima. ¿En la calle? En la calle, sí. ¿Se sabe obviamente el autor de disparos, no? No, todavía no. Ahora justamente vamos a recabrar más datos, a ver si vamos a ubicarla al supuesto autor.